¿Cuánto le pedí? Yo, 35 ¿Y a quién le pasa la información de ustedes? ¿Qué atamaios? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué? ¿Con el nombre de ustedes de la Policía de Investigaciones? ¿Con la investigación? ¿O tienen a alguien superior? ¿Que les manda? ¿Oficial? Porque estamos en un espacio público, yo no estoy... Bueno, están ganadas, no corté ningún lugar, estaban nada más que sentados, me dieron con mi bandera o algo, ¿qué pasó? Sí, la bandera, como todas las organizaciones... Sí, sí, pero acá los compañeros llaman todos, mirá... ¿Vos te ofendés? ¿No? ¿Ya? Yo es porque me siento perseguido, como si no para, cualquiera... Mirá, hay gente por todos lados... Hay gente por todos lados, yo soy inaugurante... Tengo derecho a manifestarme... A ver si no como quiere... Estamos todos por la descubierta... Todos somos organizaciones, nos conocen acá... El día de noche, el 82... Sí, nací en una entidad de organización... O no como está, nadie sabrá... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... ¿Y estos gatos a dónde le vuelcan o cómo hacen?